Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo. En este caso, toca revisar el capítulo cuarto de la serie más importante del momento, porque estamos últimamente un poquito escasos de series. Y sin duda, Loki se ha convertido en la reina semana tras semana de las series de televisión, con su estreno los miércoles, que además va a cambiar ahora la forma de estrenar series Disney, va a pasarlas a los miércoles. Debido al éxito de Loki. Y nosotros vamos a hablar de su capítulo cuatro, después de haber revisado los tres primeros, toca analizar el cuarto, que está la gente entusiasmada con él. Por lo que he visto en redes, y gente que me lo ha comentado y demás. Y posiblemente sea el mejor episodio de la serie hasta el momento. Como siempre, este vídeo va a ir sin spoilers. Pero, no sé hasta qué punto vamos a poder controlar los spoilers sobre los otros episodios, es decir, sobre los tres primeros episodios. Así que, por favor, si no han visto la serie, paren el vídeo y vuelvan cuando hayan visto, por lo menos, el episodio uno, dos y tres. Luego, a partir de ahí ya discutimos, porque habrá formas de hacerlo y de enfocarlo. Pero, de momento, por si hay algún comentario en torno a esos episodios, evidentemente, hemos llegado hasta aquí. Y va a haber comentarios, sobre todo en torno a Sylvie y lo que representa. Por favor, por favor, tenganlo muy en cuenta. Y si no han visto la serie todavía, paren el vídeo. No sé por qué alguien iba a abrir un vídeo del capítulo 4 de Loki sin haber visto los tres primeros. Pero bueno, por si la hemos casado, se lo aviso. Porque es imposible no empezar el vídeo comentando cómo acaba el episodio 3 con ese cliffhanger. Con ese magnífico plano-secuencia que nos dieron. Y con esa sensación de que podía llegar un fin para los personajes. Y si estoy de acuerdo, nuevamente, en el que el final del episodio 4 es el mejor final hasta el momento. Y lo más interesante, y con ese amago de escena post-créditos, es magnífico. Y nos ofrece otra vez un nuevo mundo de variedades. Y creo que los episodios pares están demostrándose los mejores. Pero al mismo tiempo, sigo pensando que es una serie que en realidad es una película alargada. Y que me están dando más relleno del que me gustaría. Porque, pensemos una cosa. Por favor, planteaos una cosa. El episodio 1, cómo acaba el episodio 3, por qué acaba el episodio 3, cómo empieza el episodio 4, y cómo resuelven el inicio del episodio 4. El llegar al final del camino, y de repente, para evitar que el camino se acabe, porque tú mismo te has metido en una encerrona, sacarte de la manga una solución que realmente es como... Esto podría haber pasado antes. Podría saber por qué no lo has hecho así antes. Tengo la sensación de que, a veces, están haciendo un truco de paz y a veces creen que no estamos mirando. Y es como, sí, sí estamos. Y la gente está tan entusiasmada con la serie, que no se plantean a veces nada respecto a ella. Y es como, sí, todo mola muchísimo. Sí, mola bastante, si no lo negamos. Pero, incluso molando, uno tiene que establecer un mínimo a la hora de criticarla. Y decir, oye, esto no podría haberse hecho mejor. Repito, siendo el mejor capítulo de la serie, pero lo que tampoco puede ser es que WandaVision fuera la repera, El Soldado de Invierno fuera todavía mejor, y esta sea, o pues esta era la mejor de todas. Es como, a ver, los topes, ¿dónde están entonces? Yo, luego me dirán, Marvel Hater y demás, vengo de darle cinco estrellas a La Viuda Negra. O sea, así de hater de Marvel soy. Estoy viendo como nueve o diez tomos de Marvel delante de mí ahora mismo. Literalmente, o sea, están ahí en el sofá, me están mirando. O sea, que de Marvel Hater no tengo nada. Simplemente es mi trabajo analizarlo, y es mi trabajo señalar las cosas que yo, personalmente, creo que no están bien, y las cosas que creo que están bien. Creo que volver a un punto de partida que ya habíamos superado, es algo complicado, no es un error porque lo resuelven muy bien, y creo que la dimensión que se le da, por fin, al personaje de Gugum Batarraud, y al propio personaje de Owen Wilson en este episodio, son lo que yo estaba pidiendo desde el episodio uno de verdad. menos charlas intranscendentes, más momentos que realmente importen para los personajes y para la serie. Y aquí lo hace. Y lo hace bien. Sobre todo con ese aspecto de... que por fin la serie... O sea, que la serie tiene muy claro a dónde va. Estoy evitando el campo de minas cuando puedo. La serie tiene muy claro a dónde va. Eso sí me ha quedado claro. Va dando tumbos, porque va dando tumbos, pero son unos tumbos muy calculados. Porque no quiere estancarse. Y me parece genial que diga, no, esto no es todo lo que somos. Somos más que esto, y lo vamos a demostrar en el episodio dos haciendo esto. Y el tres, que parece que ya tenemos claro que vamos a hacer esto, pues resulta que en el cuatro vamos a dar esto. Y estoy convencido de que en lo que nos queda habrá otro cambio, o algún otro giro. No argumental. Digo, en el propio tono de la serie, en el propio género de la serie. La serie empieza de una forma durante el episodio uno y parte del dos. Y en el dos, resulta que al final cambia el paradigma por completo, para darnos algo nuevo. Que en el tres va desarrollándose, pero llega al final del tres. Y no en el final del tres, pero en el inicio del cuatro, nos cambian de nuevo a una nueva forma de entender la aventura de los personajes. Y está muy muy bien, muy muy bien planteado en ese sentido. Y funciona muy muy bien, y entiendo el entusiasmo de los fans, pese a esos detalles a los que me refiero. Creo que Sufidio Martino está fantástica, creo que tiene una forma muy inteligente de plantear lo que habían dicho, de que el personaje de Loki podía ser muchas cosas, y la forma más gráfica y física de hacerlo creo que es esta. Y eso funciona de nuevo muy bien porque es algo que medio explican en broma en el capítulo cuatro, pero que tiene mucho sentido en torno a la figura de Loki. Que es decir, tú eres esto y llevas buscando esto toda tu vida. Y lo has encontrado, es la única forma que tú puedes hacer. Y es como, sí, es cierto, es un personaje que tiene ese ramarazo. Pero necesitan seguir moviéndose. Porque, de nuevo, los últimos 10-15 minutos funcionan tan tan bien que me da la sensación de que el personaje central va a tener que hacer muchas cosas para que no le roben la serie en los últimos episodios, quedando solo dos episodios. Y aquí van a llegar las apuestas serias. Y aquí la serie que se tiene que tirar a la piscina, evidentemente, tiene que apostar también por quién es el auténtico líder de la serie. Y de qué nos está hablando realmente la serie. Entonces, en este caso, Tom Hiddleston tiene que estar muy atento o le roban la tostada. Y no creo yo que Tom Hiddleston se deje robar la tostada. Creo que... No creo que le robe la tostada sin que se entere. Creo que se puede dejar robar la tostada a breve. En ese sentido, creo que puede decir adelante. Esta es su casa. Pero no creo que sea por desconocimiento del actor, ni muchísimo menos. Y, sobre todo, creo que la... Lo que nos muestra el final del episodio... Tanto en la escena esta que comentábamos como en la propia... En el propio enfrentamiento... Tiene detalles muy, muy, muy curiosos. Eso sí. Yo no habría incluido la escena. Yo la habría dejado con el cliffhanger máximo hasta el episodio siguiente. Creo que funcionaría mejor que la gente estuviese una semana dándole vueltas a lo que han visto y no que quedase más claro o más en una dirección lo que había sucedido. Y, entonces... Creo que la sensación de... No, 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 no... Que podía haber quedado hubiera sido maravillosa. Pero han optado por un camino diferente. Un camino mucho más... En este caso, aparentemente directo. Pero recordemos que es lo que puede pasar cualquier cosa. De nuevo los momentos de llanto forzados no me pegan ni con cola. Sobre todo cuando la trama de Misterio cuando están empezando a... Tirando del hilo para descubrir qué sucede realmente y qué demonios está pasando en ese lugar y con ellos mismos. Y quiénes son todas esas personas realmente y todo lo que está sucediendo según están tirando del hilo creo que algunos momentos me sobran y aunque cierto... personaje tras una puerta es muy divertido de ver creo que cómo resuelven eso al final en un momento determinado es otra vez volver a al Loki perdonadme la vida y no me gusta eso tanto. ¿Por qué? Porque creo que no es ese Loki en el que estamos repito. Creo que la serie no... quiere al Loki de Thor Ragnarok y no se da cuenta que es otro Loki con el que está y eso es algo que vamos a tener que lidiar con ello hasta el último momento salvo que el personaje de un giro radical que no tiene por qué ser algo malo ni muchísimo menos sino que puede ser algo que incluso esté planeado así no lo sé me quedan los episodios y lo mismo cuando es lo malo que tiene hacer análisis semana a semana de la serie que lo mismo cuando todo termine decimos ah vale toma en los dientes ¿sabes? bueno habrá que esperar y habrá que verlo evidentemente se trata de ir haciendo que crezca la serie en esa dirección pero no va a ser sencillo ni muchísimo menos y sobre todo no va a ser cómodo para ni para los personajes propiamente dicho ni para el espectador espero porque esa incomodidad como la del final de este episodio puede estar muy bien el episodio 3 termina de una forma muy espectacular pero es más previsible más esto ya lo he vivido el episodio 4 termina de una forma más también bastante espectacular pero menos espectacular menos apabullante visualmente pero es más desconcertante es más de esto no me lo veía venir en ningún sentido esto ¿qué está pasando aquí? y aunque parte de las dudas se resuelven en unos segundos el resto de dudas que quedan son muy interesantes y son más interesantes todavía que las del episodio 3 me recuerda las del episodio 2 que es cuando acaba el episodio y haces ¿dónde demonios vas temenda? ¿qué ha pasado aquí? y eso creo que es donde mejor funciona la serie y por eso creo que los mejores episodios son el 2 y el 4 ¿es el mejor hasta el momento? sí sigue siendo un episodio de 4 estrellas todavía no ha habido ningún episodio Loki que me haya dicho me ha volado la cabeza del todo todavía hay cosas por pulir creo creo que son episodios muchas veces con demasiado relleno y eso se le nota y a lo mejor es que no daba para más de 4 episodios o a lo mejor es que era una película de 2 horas y cuarto 2 horas y media y ya está no lo sé el caso es que para mí es una buena propuesta y una buena dirección la que toma la serie me está gustando bastante más que las otras 2 series Marvel pero sigue siendo 4 estrellas este episodio y así se lo voy a señalar poco más que decir lo dicho siempre que le den al like que se suscriban que comenten lo que quieran por aquí abajo y que en caso de que quieran apoyar un poquito más este canal al lado del botón de suscribirse tiene el botón de unirse al canal ese botón de unirse le dan por si quieren seguir esos 4 tiers que hay esos 4 niveles eligen uno si les apetece y y disfrutarán de ese contenido extra siempre extra nunca vamos a quitar de aquí para poner allí ni muchísimo menos el del canal de Acción Cine además tienen la revista allá en el kiosco con muchísimas cosas interesantísimas poco más que añadir like suscribirse todo eso y nos vemos en la próxima adiós Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y 4 posters todos los meses búscala en tu kiosco de cine de cine de cine de cine Gracias.